Así esto, rompe 4 Le da el de ese, que importante Esto lo puedo borrar Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos con la clase clerical de batalla heroica Y vamos a empezar con el mazo de Mioscores Dice, final de tu turno, si el número de cartas natural que has absorbido con el poder de absorción y o jugado durante este turno es 1, ganas un puntito Si es 2, ganas más dos puntitos Y bueno, de eso va el mazo El menos 1 que hace, agrega a tu mano al azar una copia de dos cartas naturaliadas diferentes de si absorbidas por el poder de absorción Y tu líder no tiene habilidad al final de tu turno Inflige X de daño a un combatiente enemigo al azar Si no hay combatientes enemigos en juego, inflige dicho daño al líder enemigo X es igual a la mitad de carta natural aliadas absorbidas por el poder de absorción durante esta partida Y... Se puede acumular, gente Se puede acumular Se puede activarlo incluso dos veces en una sola partida Y eso es bastante poderoso porque estos poderes y tal Entonces, iremos a full a esto Y si no solo algún puntito, pues podemos sacar un de esto Imagínate que vamos a quedarnos con 6 al final del turno y siguiente turno que vamos a meter menos 5 Entonces sí que podríamos jugar esto Si no, vamos a full Full, 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 full Y como veis un mazo que se beneficia mucho de absorción ¿No? Tenemos esta Que con el absorber pues nos curamos Con esta absorción pues podemos evolucionar a esta muchacha Podemos mejorarla Evolucionar no, transformarla Evolucionar otra cosa Con el día de la hacer de la tierra pues podemos robarnos el mazo por... Muy barato y ya está, eso es el mazo absorber, absorber y tal cositas para aguantar como pietas está muy bien esto también da guardia esto puede ser un poquito más de daño porque tiene tiene asalto no, 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 en vestida solo todo cura en vestida ofensiva cura y ya está esto exilia esto también puede meter un negativo y tal, como veis son casi todas cartas natural aquí está el asalto tenemos este asalto y esto para abrirlo básicamente lo que vamos a hacer es absorber, absorber y limpiar mesa para hacer daño no está mal no me parece una barbaridad no me parece a lo mejor pero no está mal, vamos a jugar tengo que poner el sonido esto es jugarlo rápido está guay eso también está guay esto incluso y esto me lo quedo para asolar realmente me quedo todo esto lo amo es que turnos para matar al 4 tenéis que absorber poquito a poco vale para aprovechar esto para aprovechar la habilidad lo suelo absorber poquito a poco vamos a ver no pasa nada y solo cuentan las cartas natura ¿vale? van aquí si no hay 9 cartas en otro caso como poder de absorción las que juegas también y si juegas cartas natura también cuentan vamos a jugar esto vale vamos a jugar esto hágame sumando porque si no vale vale ahora claro esto no esto siendo turnos no lo puedo hacer porque todavía no no lo he evolucionado aquí lo ideal sería absorber dos cartas natura para poder tener esto activo ya eso no debería ser difícil vale aquí hay una y aquí hay otra vale jugamos esto jugamos esto ahí estamos entonces vamos a usar natura una y dos y esto ya subiría ahora jugamos esto rampeamos bueno activamos activamos esta habilidad claro con este vamos robando el mofetero prácticamente luego el refugio me lo guardo ¿verdad? yo diría que sí pegamos un poquito un poquito de daño no es mucho pero algo de daño pegamos vale esto es cartas natura esto no esto es cartas natura quiero salvar las cartas natura esto pasa siempre me dice la carta que ha subido la carta ¿verdad? carta máquina subida vale vale entonces bueno un poquito de daño trae no mucho pero bueno algo algo ahora pues me puedo comer estas dos insumir la vida si quiero ¿cuántas cartas? esto ya son cuatro me gustaría que esto haya subido a ver subirnos la vida con a 30 me ayuda a sobrevivir literalmente pasa que aquí no son cartas natura mmm aquí podemos recuperar una vamos a hacerlo a esta ya tenemos carta natura podemos comernos aquí cartas que para evolucionar la muchacha son estas cuesta incluso que este hechizo y ahora podemos comernos un par de naturas subimos la vida ya está cuatro vida vale esto ahora me va a dar un montón un poco me va a dar exactamente y subirse la vida a 30 siempre es good diría que su mazo al final me va a hacer más daño que que mi habilidad diría que sí esto al final lo gana él porque tiene un por eso me he subido la vida pero creo que por mucho que yo haga mil miles de daños por el siglo así aunque claro también tenerla todo por cero está muy guay tengo todas las evas también sin las cartas jugadas también logra brillante que pena quizás me la tenés comida logra brillante pero es que no dice que con la monatología de destruir una de las cartas bueno tampoco esto me molesta porque cada bichito molesta u pedas pero no entraría mataría una nada tengo que comerme todo esto y está ¿cuánto es esto? 8 vale interesante muy interesante jugamos esto ¿qué hace? quitaba un rato no me da la cuenta creo que no tengo carta de absorción ninguna tío ah bueno si a ver van a hiper 99 que no que no ah que uff ni siquiera lo mataba lo he hecho sin pasar bueno esto tiene poco poco que hacer A ver, puedo hacer esto Voy a hacer esto Destruir una boleta liada A ver, no estoy tan mal Lo que pasa es que tengo que absorber un montón de cartas Y se va a acabar la partida A lo mejor es que puedo activar la habilidad Eso sí que está Aquí ahora me Me llena la mesa A ver, no está mal Parece que estoy peor de lo que estoy Tengo la Evo, tengo esto Ahora voy a pegar dos veces al final del turno No le mato Pero tampoco pa' tanto Tengo poco mazo Eso sí, es verdad Veo la pared difícil de ganar Esto lo que pasa es que se ha absorbido Tresas cuando No me ha robado la vida Salto lo tiene siempre Esto está muy bien Vale, he pasado por aquí Esto se va a activar siempre Tengo mucha suerte Hazle eso Tengo un saludo Pejo Tu teboys Tengo la Dima Bueno, yo Tengo la Dima Y ahora vamos a solar No toda la mano, pero bastante Natura Esto es Natura No es una barbaridad, pero bueno Le he pegado dos lachas de asa Y ahora viene el problema, que es que Con que me ponga una mesa un poquito grande Está complicado Pero bueno, se ha visto bastante Vamos a pardar seguramente, porque vamos a quedar sin mazo Antes caer, creo Vale, ahora mete eso Bueno Podemos recuperar cartas, claro Me pueden salir piedras A ver, si me consigo limpiar Le puedo ganar, pero Acabamos Me estoy dando yo sin mazo Me estoy dando yo sin mazo Bueno, tengo la autoridad Oh, autoridad muy buena Autoridad son cositas Autoridad son muchas cositas Porque le voy a salvar dos cartas Son Natura, ¿no? Que no hay tan Natura Es complicado esto No hay este Bueno, se lo siento No es un minuto Eh, supongo Voy a ver con la Evo No, vamos a tratear porque ha sido un 50% Si quito el bajo Está muy bien ¿Cuánto pega esto? Cartas Naturas Orvidas 8, me pego 4 No hay que ni siquiera Que tengo que hacer esto Para limpiar Tengo que hacer esto Para limpiar A ver Estas son Naturas Estas son Naturas Estas no Esto no lo voy a jugar Pero... Si, generarme cartas Naturas Y absorbarlas todas Limpiar lo máximo que pueda Y ya está Wow, 5 cartitas Aparte Si sale un bajamuto Es que le va a salir ya A ver cuánto atape lleva Es que se acaba Bueno, de todas formas Me va a ganar Pero por mesa Literalmente Me va a ganar por mesa Porque no puedo Con su mesa Y mi habilidad Necesita... Qué putada Bueno Vamos a ver Que salen de aquí A ver si hay suerte Yo que sé Una pietas Aunque absorba Todo ahora Ya no puedo pasar Bueno Pues hemos perdido Gente Creo que se ha visto Muy bien La habilidad Hemos perdido la partida Pero se ha visto perfecta Así que Le vamos a dar la partida Vamos a probar la otra clase Aquí habéis visto el problema del mazo Que como salga un bicho muy grande Pega el bicho Y nunca puede ganar ya Pero bueno Vamos a ver el siguiente Pues vamos a ver el mazo de Selena El mazo de Selena Un mazo amuleto Este sí está mejorcito Es bastante agresivo Muy muy agresivo Pega muchísimo daño Me parece muy divertido Y se inflige un daño en combatiente enemigo Lidro combatiente La primera habilidad Ok Y se resta 0 de la cuenta reciba De un amuleto aliado Si la cuenta reciba Llega a 0 o menos Suma más 1 Así que se convierte En doble más 1 Esta Selena Está muy bien Y empieza con 3 puntos Por 6 Gastamos 6 Y se resta 2 de la cuenta reciba De todos los amuletos aliados Y suma X a tus puntos X es igual Al número de amuletos Destruidos por este efecto Si X es 4 más Te da la combustión condenatoria Que el Echizo te da Entonces básicamente Esto va a abusar De abrir amuletos Muy muy rápido Y llevamos encima La muchacha esta Para convertirla en esto Así Es un mazo de amuletos Puro y duro Esto también Saca los taurus Que pegan a la cara Llevamos encima Freak Que invoca amuletos Que se destruyó Así Este mazo si está muy bien Es muy bueno Y amuletos muy barato Este si es muy bueno Al contrario que el otro Que he dicho Que Te puede salir bien En un enfrentamiento De poca mesa Pero si te sale En un enfrentamiento con mesa Como no ha pasado Al final Da igual Este si que es muy bueno Muy recomendable Vamos a jugarlo Nosotros teníamos A full Llenando estos amuletos Intentaremos abrir 4 o 5 Para aprovecharnos De la habilidad Y ganar el Echizo Para ganarlo Amuletos para 2 ¿Me puedo quedar a Freak? Esto es un cuento Me puedo quedar a Freak No es ninguna tontería Me voy a quedar El turno que no se abre El amuleto Pues simplemente jugáis La primera habilidad El turno que podéis abrir El amuleto Podéis jugar la segunda Ya está simplemente Está muy bien Podéis usar la segunda Si me abre Supongo que Esto es Mejor Tocar la cara Voy a hacerle daño Voy a hacerle daño Eso por Está bien Esto está bien También Bueno Esto al 4 es mejor Ese bicho Hay que intentar Matarlo rápido Vale Pues esto es Pura velocidad Pon Pon Es ¿Cómo ganar más Más de estos? Porque sí Porque robo igual Fíjate Siguiente turno Son 5 Siguiente turno Podemos llenar Estos amuletos Y luego abrirlos Lo cual está genial Esto está guay Podemos jugar A ver ¿Qué podemos hacer? Esto se pondría en 2 Siguiente turno Esto se pondría en 2 Esto se pondría en 2 Esto debería Tramulato Y esto debería Tramulato Puedo gastar un punto No Porque yo lo que quiero Esto lo vamos a dar Ahí estamos Ahí estamos Sí Ahí está Me voy a partir un poco La cara Pero bueno Podemos abrir Con un tornado Puedo limpiar la mesa No ha habido No ha habido evos Ni nada Así que estamos Sí Ahora vamos a dar 2 Amuletos Este sí tiene 2 Este tiene 3 Tiene 2 Abro 4 Este no sabe Pero bueno Se queda medio abierto Y con esto Esto ya puedo limpiar Pegar un poco A la cara Pero tampoco Es un drama Luego me cursa Y rampe todo el rato Si es dramático Porque rampear es duro Este bicho me va a curar Lo cual es muy bueno Al 5 lo ideal sería No poner amuletos O los que vaya a poner Los rocos Y guardamos que Claro Tampoco es que pueda Los suyos Esto Así esto Rompe 4 Le da el S Que importante Esto Esto lo puedo El siguiente Siguiente turno Que podamos hacer Esto se abre directamente El siguiente turno Lo puedo jugar El siguiente turno Estos dos Se abren directamente Este turno Voy a hacer esto Esto y abrir Estos dos Pues yo creo Que sí Que juego Esto Le metemos Incluso Al guardia Porque el asalto Y ahora Pues eso Vamos Vamos a Vamos a usar Un poquito De De esto Voy a hacer Una copia Diferente De entre sí Que hayan sido destruidas De otra partida 5-4-4 Amuletos De devoluciones Si por si Puedo jugar Directamente El siguiente turno La payasa Es una opción Estar payasa Al 5 No está mal Vale De esta Deja 4-4 Vivo Mi payasa Está Zona bien ¿Cuántos amuletos? Son 4 ¿No? Lo puedo ver Aquí Amuletos Diferentes 5-6-6-6 Además Un turno Super agresivo Hacemos un turno Exactamente Hacemos un turno Super agresivo Y vamos a la puta cara Y ahora matamos Freak Y luego ya jugamos Esta Pinta muy bien Porque Le estamos Metiendo muchísimo A presión Es que Es que engaña un poco El mazo Parece Amar lo destruye Directamente Lo destruye No te da igual La cuenta Que tenga Si tiene 28 De cuenta Lo rompe igual Y si no baja Nada Le estoy pegando Si esto me gusta Porque jugar Está protegiendo Un 7-5 Y si Estoy hace daño No Pero después De jugar Esta sí Esta me va a cargar Ya Los ángeles A ver si no se rinde Podemos ver Un poquito El turno De Freak Eso sacó un dragoncito ¿No? Sobre Uno me viene bien Bueno Puedo estirar La Freak Ok ¿Cuánto miedo Tiene que De que te maten Un 8 Quiere ganar la partida Vale Me pega la cabeza Quiere ganar Ojo Se pega de 5 Se pega de 7 Más 2 9 Bien Pues mira Este es el mazo Está guapo El 100 es muy agresivo Y muy bueno Muy muy bueno Muy muy bueno Vamos a ver el último Pues el último El mazo de Verdilia Mazo de Evos Este es un mazo De Evos Básicamente Evos Evos Y ganar con Armadura apostólica No lleva ni Elvira Ni nada Creo Simplemente a base De los proyectiles De la armadura Y Brody Que pega Muy fuerte Pues intenta ganar Bueno También tiene Green Bueno Esas otras cosas ¿No? Estirar mucho a Evos Como veis Tenemos cosas Que bolitan gratis Como Low El Minino Y tal Vamos a ver las habilidades Y si es un combatiente aliado Obtenemos 0 más 1 Si he dicho combatiente Evolucionado Obtenemos 0 más 1 Esto por ejemplo Solo la tira Low Y evoluciona Interesante Luego Cositas Descarta una carta De tu mano Agrega una copia De dicha carta A tu mazo Y roba Una carta ¿Vale? Para ir ciclando Estas habilidades Como veis Son por 0 ¿Cómo gana puntos? Evolucionando ¿Vale? Gana puntos Evolucionando Y si es que la combatiente Evoluciona Gana puntos Entonces Usáis la que más os interesa Si esto sirve para evolucionar Algo Pues lo usáis Si os sirve para un trade O un guarde Más vida Etcétera Y si no La otra para robar Y por 9 Dice Restaura por combo Tu punto de evolución Roba cartas Para tener 7 en tu mano Así Para al final Tener la mano llena 3-3 Del costo de todas las cartas De tu mano Y haces combo devastadoras Imagínate Robar Una armadura Imagínate que es turno 8 O turno 9 Que este mazo puede llegar Armadura apostólica Meto un montón con armadura apostólica Le puedo dar asalto A lo mejor puedo hacer Doble Ether que sacan Brodias O Ether que sacan Armadura apostólica Greenies muy baratos Bueno Una barbaridad Un mazo de dos Pum 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 Y esto es el finisher Esto llega a 0 Hasta 20 puntos de daño Si está entero cargado Y la mesa está vacía Está bastante bien Y te cura Así que está Genial Vamos a jugarlo Evolucionar Ya está No hay más Lo más complicado Aguantar a Marilis Hostia Dos de Evo Marilis de Evo No sé quién es mejor De ambos Él tiene Zeus Zeus puede ser más poderoso Acá el bienvenido A ver si entra algún amuletillo Perfecto El mejor amuleto Como puede entrar Esto Esto ahora no lo quieras Pero bueno Está muy bien Lo mete en el mazo ¿Verdad? Dice Descarta una carta de tu mano Agrego una copia de dicha carta De tu mazo Y roba una carta Si ciclamos cosas Que no queremos ahora Por ejemplo Green Arnir No lo quieres El otro incluso tampoco Green Arnir Vale Eter Este no está mal Eter saca cositas Eter turno 6 Saca la Eter turno 7 Saca la Brodia Eter turno 9 Saca la armadura Para ganar Eter más armadura Descontada Es muy bueno Matar ese cerdo O me espero Y lo mato luego Me espero Y lo mato luego Vamos a curarme Aquí lo que he dicho No lo quiero Te vas quitando Te vas quitando Las cartas Que no Que no quieres Ahora mismo Está muy bien Yo me voy a En los dos del cerdo Los voy a curar ¿Vale? Inevitable Ahora por ejemplo Seguramente Me va a compensar Más ¿A qué voy a hacer eso? Vale, vale, vale No entiendo Más rápido Más rápido Va más rápido Que yo Pero bueno Tampoco es tan horrible Porque ahora juego Esto aquí Esto aquí Ninguna de mis Bichos Sobreviviría Es mejor Las Brodias Ahora mismo No hacen nada Dos Eter Ahora mismo No hacen nada Esto es mejor Al cinco Esto ya solo Estos salgan dos Que están muy bien Luego se abrirán Eter ahora sacaría Algo muy mal Puedo jugar Puedo jugar Un Duel Lupino A Evo Pero Jugar una armadura Como Atajándome Son más La habilidad Por suerte Porque Cuando evoluciona Es evolución Eso lo hicieron Diferente Él va Mejor que yo Este Lleva más Evos Vamos a depender De que su Zeus Bueno Y no lo digo Oh Qué bueno es Esto Ahora aquí Si que me convence La vida Está claro Supongo que esto Voy a tomar cartas Luego Pero bueno Tengo que Si todo Lo que yo Quiero Empezar Ahí sí Vamos a jugar Una Podemos Jugar Latter Podemos Meter directamente Una brodie Y partirle La cara No me desagrada Los perros Me gustan También Aquí Vamos a depender De que Zeus Son buenos A ver Mecerle con la brodie La cara Me encanta Tengo una carta Aquí Tampoco que sea Tampoco hay Un drama Por eso Me quemo Pues Yo creo que sí Que Me No creo Me hacemos esto En el mazo Es este No El Dejado una carta Toma una copia Así Aquí Aquí Tengo Amuleto Y yo diría Que sí Que queremos Más que ciclar Mesa real ¿No? ¿Cuántas Llevamos? 5 Hasta las 10 Nos faltan Sí Realmente Cuando llegamos A las 9 Vamos a llegar A Aquí vamos a hacer caso A un poco Ya Guardarme Guardarme La ether Tengo que guardarme La ether Para ganar Es La clave El problema Es Zeus Tío Zeus Sí Ah La rodanza Que genial El va mejor El va mejor Eso estaría guay Pero es muy lento Es esto Estos son Trash Esto me puede sacar Todos los lobos Esto con 3 manos Serían 5 y 5 Que no sé hasta Qué punto Tío Vamos a pegar A Yo qué sé Aquí A ver si Pego Algo Que mato Perfecto Vamos a jugar Directamente Esto Y limpio Todo Tío Ahí Claro Sí A ver, este turno Vale, los greeners Tenemos que aguantar un turno Aguantar un turno es lo difícil A ver, dependemos de que suceda No sea la leche Porque Pues claro, entre éter Y la armadura es una barbaridad Aquí debería gastar mano Ah, podemos jugar esto Esto está bastante bien Esto, esto, esto No, es que esto no va a evolucionar ya Este amuleto ya no me va a dar Aunque me da cartas Esto también está bien A ver, tengo que llegar a la evolucionar Este turno de plataforma no lo puedo tirar Vamos a parar por aquí Vale, vamos a jugar esto Que me cura Y me tomo un greener Vamos a quitarnos Todo esto No, no puedo jugar nunca Pues nada Esto ya está Bueno, a ver si no me mata A ver si no me mata Y ahora es descontrol Es sobrevivir a su turno Gente, no hay más Si sobrevivió a su turno He ganado Creo yo La guardia Y ahora mete al cebo Si su zeus le da letal Pues pierdo Es que la partida Era así Esto restaura papás Bueno, no se muere ese bicho Está haciendo Yo creo que lo Yo creo que es tirazo No se va a morir Así que no me molesta No No tira ceus Madre mía A ver Esto es una barbaridad Toda por completo La funda de evolución Roba carta Y recta atrás A ver Tiro esto por 5 Esto tengo Ya con eso Le debería matar Ah no Ya con eso No se falta nada Pues hemos ganado Porque no tenía ceus Literal Creo que con el ceus Me podía ganar Si el ceus Le salía muy bien Y me hacía el OTK Pero vamos Un mirror de evos Qué guapo Para terminar Bueno Pues Este es el mazo Y acabamos con clerical Me parece Mejor el segundo El primero Me parece muy malo La verdad Demasiado restrictivo Y este está divertido Igual que el de Rúnico Me parece muy divertido Espero que les haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Que podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando subo nuevos vídeos Y mucha suerte En vuestro camino viajeros Nos vemos Adiós